Son cambios que obligan, pues, no solamente a la clase política, sino también a la propia ciudadanía a ver de manera distinta un proceso electoral y hacer la política de manera distinta. Fueron reformas inspiradas en principios como la rendición de cuentas y la transparencia, que son tan importantes para la democracia, pero también en principios fundamentales para un proceso electoral y para una democracia, como lo es la equidad, la oportunidad que tengan todas las fuerzas vivas de realmente tener opción a alcanzar un cargo público. Entonces se adoptaron una serie de medidas significativas que apuntan a cerrar esa brecha, a ser menos inequitativas las campañas electorales, permitiendo que realmente todas las personas tengan una opción real, aún los independientes, no solamente los partidos políticos a través de sus candidatos. Así que definitivamente que hay una gran cantidad de reformas electorales que fueron inspiradas por estos principios también, son reformas que mantienen o promueven una mayor participación ciudadana. Se establecen algunos mecanismos para ampliar la participación, porque mientras más participación, mejor la democracia, ¿verdad? Y también se fortalece institucionalmente lo que es la justicia electoral. Lamentablemente cuando las reglas no se cumplen, cuando algunos partidos o candidatos no son aliados de la democracia, pues es necesario poner a funcionar también la parte judicial, la parte de la justicia electoral, y a través de esta reforma electoral también se fortalece la justicia electoral. Por ejemplo, se reducen los porcentajes que se exigen a los partidos políticos para que puedan ser constituidos. Cuando un grupo de ciudadanos se reúnen y quieren constituirse en un partido político, pues hay una serie de requisitos y una de ellas es la cantidad de personas que se inscriben como adherentes para apoyar esa idea de crear una organización política. Actualmente se redujo del 4 al 2% el porcentaje que se requiere de las votos presidenciales de la última elección para poder constituir un partido político. De manera que se promueve y de hecho recientemente el Tribunal Electoral le ha dado personería jurídica a dos nuevos partidos precisamente por estas nuevas reglas que permiten una mayor participación ciudadana. Igualmente, cuando un partido político participa en una elección debe también tener un umbral mínimo para poder subsistir después de ella. Si el partido no obtiene esa cantidad de votos que antes era el 4% para cualquiera de las elecciones, sea para presidente, sea para diputado, para alcalde o representante, si no obtenía por lo menos el 4% de los votos válidos emitidos, desaparecía como colectivo político. Y esa era la tónica. Muchos partidos se constituían, pero luego de una elección desaparecían inmediatamente. Ahora se redujo al 2%, lo que permite que también las nuevas fuerzas políticas, aun cuando no hayan tenido una buena experiencia electoral, puedan reorganizarse, puedan fortalecerse y puedan continuar esa vida comunitaria y fortalecerse como un partido político. Igualmente, se crearon espacios para organizaciones sociales como las mujeres de los partidos políticos. O sea, se crearon organismos que son consultados permanentemente por el Tribunal Electoral al tomar sus decisiones, como el Foro de las Mujeres de Partidos Políticos, como el Foro de Juventudes de Partidos Políticos, como la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Todas estas son instancias de la sociedad civil organizada, pero que asesoran permanentemente al Tribunal Electoral en sus decisiones permanentes. Y esto también propicia una mayor participación ciudadana. También promoviendo, por ejemplo, facilidades electorales para los candidatos independientes. Hay una serie de mejoras en la reglamentación electoral que propician la participación independiente en una campaña electoral. Y eso promueve la participación porque muchas personas aspiran a ocupar un cargo público, pero no quieren hacerlo a través de un colectivo político. Ahora, las normas electorales que rigen la actual campaña, pues, extendieron los plazos para que un aspirante a un cargo de elección popular por la libre postulación pueda completar ese porcentaje de adherentes que requiere para ser reconocido como candidato. Igualmente, se redujo el porcentaje de firma de respaldo que necesita recabar para poder constituirse como candidato. También se le da un mayor financiamiento público. Anteriormente, solo el Estado le daba en concepto de financiamiento público preelectoral 50 centavos por firma de respaldo para gastos de campaña de acuerdo a la nueva legislación y van a recibir aproximadamente entre 5 y 6 dólares de financiamiento público preelectoral para gastos de campaña aquellos aspirantes que ya se han reconocido formalmente como candidatos. De manera que también, por ejemplo, se les permite que personas que militan en un partido político puedan sin ninguna complicación apoyar una candidatura independiente. Todas estas normas que he mencionado de manera muy general promueven la participación independiente en la próxima campaña electoral y promueven una mayor participación ciudadana, por mencionar algunas. Existe un acercamiento y una política de puertas abiertas del Tribunal Electoral para colaborar con todos esos aspirantes a cargos públicos por libre postulación. Es más, el Tribunal Electoral capacita a esos aspirantes a través del Centro de Estudios Democráticos, capacita también a su equipo de apoyo, a esos activistas que van a recoger esas firmas de respaldo y las puertas del Tribunal Electoral están abiertas siempre para colaborarles con el tema de los libros si tienen alguna duda. A ellos se les han dado mucha facilidad, incluso ellos pueden... La recolección de firmas es un acto privado, no hay presencia del Tribunal Electoral. Se les entrega el libro al aspirante y a sus activistas y ellos 24 horas al día, 7 días a la semana pueden recabar firmas dentro de su circunscripción, pueden recabar firmas libremente de respaldo, pero obviamente sin la presencia de un funcionario en el Tribunal Electoral, ¿verdad? Está facilitando de que ellos puedan recabar. En cambio, cuando un partido político hace una inscripción de un adherente, requiere la presencia de un funcionario del Tribunal Electoral. Y ahí vemos que esas normas son más flexibles para los independientes. Sin embargo, cuando esas firmas llegan a la dirección de organización electoral, nos corresponde como institución verificar que realmente correspondan a la persona, que no se hayan inscrito dos veces, que no hayan obtenido, que esa persona no haya apoyado a dos candidatos para el mismo cargo, por ejemplo. Que esa firma de respaldo no obedezca a un candidato de otra circunscripción distinta a aquel que está apoyándolo. Entonces hay una serie de normas que hay que salvaguardar. Entonces, si bien se le da todo el apoyo, este proceso tiene su seriedad y el Tribunal Electoral tiene que asegurarse de la autenticidad de esa firma. Y esto toma su tiempo. Pero existe una política de buenos amigos con esos candidatos y se le brinda todo el apoyo. Nos hemos encontrado, se contrasta la firma con la firma en la cédula del ciudadano. Y usted podrá determinar que hay personas que firmaron en ese documento, en ese libro, totalmente diferente a la firma que aparece en la cédula. Entonces, eso que podría indicarnos, que realmente esa persona no quería apoyarlos, porque la firma tiene que ser exactamente igual a la firma legal que aparece en la cédula para que sea un adherente válido. Bueno, el tema, yo creo que uno de las áreas más sensibles y también de mayor aporte de esta reforma electoral precisamente es el concepto de campaña y de veda electoral. Nosotros, el Tribunal Electoral, cuando reforma la ley, no lo hace antojadizamente, pese a que tiene iniciativa legislativa. El Tribunal Electoral convoca a una gran mesa de diálogo social donde está toda la sociedad debidamente representada. Y esto se llama Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y a través de donde están todos los partidos políticos, los gremios educativos, los gremios de trabajadores, obviamente todas las universidades, la juventud, en fin, están todos los sectores de la sociedad. Y el Tribunal Electoral pudo advertir de que uno de los clamores de la ciudadanía precisamente era reducir el tiempo de campaña, porque realmente perjudicaba la vida de las personas. Vivir eternamente en campaña cansa a cualquier persona. Entonces, también el hecho de la campaña fuera tan extensa, la hacía sumamente cara. Entonces, campañas más cortas y campañas más económicas era lo que la ciudadanía quería. Y eso se tradujo precisamente en el concepto de vera electoral y campaña electoral. La campaña es el tiempo específico dentro del cual se puede realizar toda actividad de proselitismo político legal. Y la vera es aquella donde se restringe la propaganda electoral, las caravanas, las concentraciones y algunas actividades políticas como entrega de promocional. Esto definitivamente requiere un cambio de mentalidad y requiere que la ciudadanía y la clase política estén enteradas. Y el Tribunal Electoral, si algo ha hecho desde que la ley 29 del 29 de mayo fue divulgada en Gaceta Oficial, es dar a conocer esa ley. Los magistrados han recorrido el territorio nacional varias veces, yendo a las cabeceras de provincias y en cabildos abiertos, han explicado detalladamente lo que es el concepto de vera electoral y cómo ésta no riñe y no entraña violaciones a los derechos civiles, políticos, constitucionales de las personas de aspirar a un cargo público. Simplemente la vera electoral es una restricción en la cual muchos países de Latinoamérica han entrado por las razones que hemos mencionado, para evitar esa contaminación visual que trae la propaganda electoral fija de vallas publicitarias a nivel nacional todo el tiempo, sino limitarla a un periodo de esa contaminación que causan las constantes propagandas en los medios de difusión. Y también el hecho de que promueva una mayor equidad, porque ya hay un periodo fijo dentro del cual se puede hacer, no que aquel que tiene más dinero puede ser expuesto mediáticamente y tener más oportunidades de ser electo, porque tiene la capacidad para todo el año estar promoviéndose, en cambio el que no puede no tiene esa capacidad. Así que la vera electoral es muy positiva, pero implica realmente que un cambio de mentalidad es una de hacer las cosas. Y creo que se está logrando, poco a poco hemos ido a través de la docencia con los partidos políticos, con la sociedad civil, y ha dado muy buenos resultados porque las denuncias por vera electoral no son muchas. Definitivamente que hay un gran reto, hay áreas donde hay un mayor reto que en otras, como las redes sociales, las páginas web, la tecnología hoy en día, que está de parte del proceso electoral fundamental, representa un gran reto para la institución, para que esas reglas de la vera electoral se puedan cumplir. Pero el Tribunal Electoral no solo ha hecho docencia, y seguirá haciendo docencia a nivel nacional. Por ejemplo, ahora estamos con los partidos individualmente también haciendo docencia. Ya lo hicimos en Cabildos Abiertos a nivel nacional en las cabeceras de provincias, lo ayudaremos a todos los distritos del país a hacer docencia también a las universidades. Pero el Tribunal también se ha preparado internamente creando algunas unidades dentro de su estructura, como lo es la unidad de medios digitales, como es la dirección de fiscalización del financiamiento político, precisamente para salvaguardar que estas reglas nuevas de la campaña se puedan cumplir, reduciendo la inequidad que ya era tradicional en las campañas electorales. Por ejemplo, uno de los grandes retos para el Tribunal eran los carnavales, que es un lugar, una época del año en el que muchos políticos utilizan para promoverse, ¿verdad? Y realmente las denuncias que se dieron no fueron muchas. Y las sanciones que el Tribunal Electoral ha emitido tampoco han sido muchas. De manera que estamos convencidos de que la campaña de divulgación de capacitación del Tribunal ha calado y seguiremos haciéndolo porque nuestra intención es que la ley sea conocida y sea aplicada. La intención del Tribunal nunca será sancionar al infractor de la ley, solo si hay que hacerlo. En materia de veda electoral son multas, son multas, son sanciones pecuniarias, ¿verdad? Tanto para el medio como para el candidato, son multas. Y por eso también hemos tenido reuniones con todos los medios de comunicación social principales del país. No solamente medios televisivos, sino con la prensa escrita y con todos los medios, porque ellos son aliados. Aquí el lema del Tribunal es la patria, lo hacemos todos. Y necesitamos precisamente de la colaboración de todos los sectores de la sociedad para que esta reforma electoral cumpla su cometido. Es un gran reto. La pregunta suya entraña un gran reto porque realmente no es fácil poner en condiciones de igualdad a alguien que está ocupando ya un cargo público, que está en ejercicio de ese cargo público y que tiene aspiraciones de reelección, que es una persona que está afuera y que desea ocupar ese cargo público. Realmente lograr una equidad no es fácil, pero las reformas electorales han establecido algunos mecanismos. Por ejemplo, los funcionarios públicos de mayor jerarquía, y está en el artículo 30 del Código Electoral, deben renunciar seis meses antes, es decir, a más tardar el 5 de noviembre a ese cargo de elección para poder presentar su candidatura. Es más, si él tiene que ir a una elección interna dentro de su colectivo antes de ir a la elección general y esa elección interna es antes del 5 de noviembre, él tendría que renunciar entonces previamente a ese cargo so pena de ser sometido a un proceso de inhabilitación de candidatura por ejercer ese cargo seis meses antes. Ese es uno de los mecanismos por mencionar. Otro, por ejemplo, tres meses previos a la elección no se puede difundir a través de los medios de comunicación propaganda estatal que promuevan las obras que hicimos, no se puede dentro de los tres últimos meses. La única propaganda estatal en esos tres últimos meses tiene que ser por razones de salud, de seguridad, pero no que promuevan las obras que han hecho esos funcionarios durante su gestión. Ahora bien, quiero aclarar porque hay que salvaguardar todos los derechos, puede haber colisión de derechos. Una persona en ejercicio tiene derecho a rendir cuentas, una persona en ejercicio tiene toda la razón y el derecho de divulgar lo bien que ha hecho su trabajo. Y precisamente el decreto que dictó el Tribunal Electoral que regula la campaña electoral establece que no viola la ley aquel que rinde cuentas, pero siempre y cuando no utilice ese acto de rendición de cuentas para promover una candidatura. Y ahí es donde el Tribunal tiene que entrar a ver caso por caso, como usted lo ha mencionado, si yo me estoy valiendo de un acto de rendición de cuentas de mi gestión, que es perfectamente válido, para ir a una, para promover mi aspiración electoral a reeleccionista. Entonces, definitivamente por eso decía que es un gran reto, pero sí existen los mecanismos legales para tratar de que no haya esa inequidad que pueda haber entre un funcionario que está en ejercicio y otro que está afuera y está aspirando a ocuparlo. Otra de las medidas se da muy pronto, a partir del 5 de mayo, por ejemplo, un aspirante o candidato no puede acudir a un acto de inauguración de obras públicas o pagado con recursos del Estado, ¿verdad? Si un aspirante o candidato lo hace, también puede ser inhabilitado. Ahora, la ley sí permite la excepción a aquellos personas que ocupan un cargo público por elección. Ellos sí pueden participar de estos actos. Pero cualquier otro funcionario del Estado, por ejemplo, que tenga aspiraciones, no puede participar a partir del 5 de mayo en actos de inauguración de obras públicas y aprovecharse de eso para promover su candidatura. Así que esa es otra medida que la ley establece precisamente para evitar esa inequidad. Mire, el Tribunal Electoral tiene una instancia de consulta que viene dando resultados hace mucho tiempo y se llama Consejo Nacional de Partidos Políticos, donde el Tribunal se reúne con representantes de todos los partidos políticos. Pero adicionalmente a eso, tal como he mencionado, existen ahora otros mecanismos de consulta, como lo es el Foro de Mujeres de Partido Político, el Foro de Juventud de Partidos Políticos, con lo cual el Tribunal Electoral también se reúne. El Tribunal Electoral tiene una constante y directa relación con los partidos políticos a todos los niveles. En este momento nosotros estamos cumpliendo una tarea de capacitación y divulgación dentro de la membresía de todos los partidos políticos a todos los niveles. Los magistrados se están reuniendo con la Junta Directiva de los Partidos Políticos, pero los funcionarios de capacitación se están reuniendo con la membresía de los partidos políticos para aclarar, precisamente, para capacitarlos y que todos estén debidamente enterados sobre esta ley. Bueno, yo quisiera mencionar que es muy importante también esta reforma electoral promueve lo que se llama el voto informado. En Panamá existe la cultura del voto, al panameño le gusta participar. El votar en Panamá no es obligación, es un derecho, es un deber, pero no es una obligación, no existen sanciones y Panamá tiene uno de los más altos índices de participación en un torneo electoral para un país en el que no es obligación. Sin embargo, nosotros estamos promoviendo y la reforma, porque así le establece la ley ahora, lo que es el voto informado. ¿En qué consiste? Cuando un candidato va a presentar su postulación, debe presentar su hoja de vida y debe presentar, además, su proyecto político, su proyecto de Estado, lo que él va a hacer para solucionar los problemas una vez ocupe ese cargo al cual está aspirando. Esta información va a ser divulgada por el Tribunal Electoral tecnológicamente, y estamos trabajando en eso a través de la página web o a través de una aplicación en celulares y tabletas. Lo importante entonces es que la ciudadanía, al momento de ir a votar, que participe, porque la elección es una fiesta electoral, también no solamente vaya a votar, sino que lo haga reflexivamente. ¿Cuál es la idea de esto? De la que la ciudadanía realmente se ponga en el trabajo de conocer al candidato, se ponga en el trabajo de poder comparar los programas, las políticas de cada uno de ellos para hacer una reflexión interna y poder escoger a las mejores autoridades. Un país necesita los mejores hombres y mujeres ocupando los cargos públicos y lo que aspiramos entonces es una ciudadanía que no sea pasiva, sino que sea activa, una ciudadanía que colabore, que haga su parte también, porque estas reformas electorales requieren también, por ejemplo, todas estas normas que hemos mencionado requieren de que la ciudadanía ponga las denuncias correspondientes para que el Tribunal Electoral pueda hacer su misión, porque muchas de estas acciones no pueden ser ejercidas de oficio. El Tribunal Electoral, para poder salvaguardar el cumplimiento de la norma, va a requerir de una denuncia ciudadana de un partido político o de la Fiscalía Electoral para poner su aparato administrativo a funcionar. Entonces, lo que podría decirle a la ciudadanía es importante que conozca la ley electoral, que visite el sitio web de la Tribunal Electoral. Ahí están todos los decretos reglamentarios, está el Código Electoral, ¿verdad? Y hay una serie de folletos didácticos que hemos elaborado de manera sencilla para que la ciudadanía conozca las reformas electorales y realmente pueda ejercer su derecho de manera responsable. Bueno, el calendario electoral es extenso. Hay muchas fechas importantes de aquí en adelante. Pero por mencionar algunas, el 24 de abril, si usted es ciudadano residente en el extranjero y quiere ejercer el voto desde el extranjero a través de uno de los mecanismos que la ley establece, como el es el internet o el correo, tiene hasta el 24 de abril para inscribirse en el registro de residentes en el extranjero, ¿verdad? Si usted lo va a hacer físicamente tiene hasta el 30 de abril. Si viene a Panamá y va a una oficina de tribunal electoral puede ingresar a ese registro hasta el 30 de abril, pero si lo va a hacer desde el extranjero por internet, ingresar como elector al RER, tiene hasta el 24 de abril. El 5 de mayo, por ejemplo, es un acto muy importante, el acto de convocatoria de las elecciones. Es un acto significativo y a partir de allí, pues, con este acto, por ejemplo, como dije, ya no puede haber participación en obras de inauguración de obra pública por parte de aspirantes y candidatos. Entonces, es una fecha importante. También el 30 de abril es una fecha significativa porque cierra lo que es el registro electoral. Si usted va a hacer un cambio de residencia electoral de una circunscripción a otra porque usted se mudó, ¿verdad? Porque los cambios no es que sean obligatorios, pero si usted se trasladó físicamente, tiene una residencia nueva, usted debe hacer un cambio de residencia para poder votar en la comunidad, por la autoridad de la comunidad donde usted vive. Entonces, el 30 de abril es el último día para que usted pueda hacer un cambio de residencia si usted se ha trasladado y quiera actualizar el lugar donde tiene que ejercer el voto. Entonces, es una fecha importante también. Vuelvo y repito, estas son algunas de las fechas, pero el calendario electoral tiene muchas fechas. Ese calendario electoral lo podemos encontrar en la página web del tribunal. Y es importante que la ciudadanía las conozca porque son muchísimas. De aquí al 5 de mayo hay muchísimas fechas importantes durante el año para impugnar, por ejemplo, para que los jóvenes, los nuevos votantes puedan hacer su trámite de cédula. Hay un periodo que está establecido allí para que una persona pueda impugnar el padrón electoral preliminar. Si yo considero que hay votantes allí que no tienen por qué votar en esa circunscripción, está establecido taxativamente el periodo para que yo pueda depurar ese padrón electoral a través de una impugnación. Y así vamos a encontrar una gran cantidad de fechas que son significativas.